Bueno, acá estamos, debatiendo sobre la amistad en realidad, fuera de cámara. Sí, hay un amplio debate, siempre se da esa posibilidad, así que se recurre siempre, aparte a los mismos argumentos, es un día para disfrutar, verdaderamente uno de los sentimientos más hermosos que nos puede pasar. Seguro, está el debate en sí, uno tiene tantos amigos, como se dice, porque hoy seguramente le vas a decir feliz día, o mucha gente se dice feliz día, con gente que no es amiga, se lleva bien, uno lo quiere mucho, le tiene mucho cariño, pero en realidad amigos, amigos, esos en serio, son pocos, ¿no? Claro, claro, claro. Son pocos. Estuviste en la mala mía, o yo estuve en la mala tuya, que es otro de los temas, no solamente hay que analizar lo que viene, en la buena, en especial también, porque hay un reflejo importante para comprobar la amistad, hoy por hoy pasa que en la buena, por ahí te ven, che, cambié el auto, che, así cuota alta, y ya estás especulando con respecto a cómo la estoy juntando o no, o ese tipo de cosas, pero realmente, estamos viendo, y aparte con Cruz, y de vuelta, nuestra lucha eterna por considerar... Si todos los días tienen una pelea, ustedes me imagino que ahí no va a ser la excepción. No, no, gran amiga, por favor, adelante. No, claro que no, no va a ser la excepción, es más, comenzamos esta mañana saludándonos como siempre, y le dije feliz día, y me dijo, no, no te voy a saludar, hasta que me digas solamente buen día, o cómo te va Héctor, qué sé yo, pero sacá el feliz día del amigo, porque no lo somos ni lo seremos. Así que bueno, así comenzó la mañana, vamos a ver...